Hoy tendré que sobrevivir en Minecraft todo lo que pueda, pero no en un Minecraft normal, en un Minecraft terrorífico, y además en la dificultad hardcore. Me enfrentaré contra criaturas súper, súper peligrosas, desde el guendigo por la noche hasta el temible Herobrine. ¿Cuántos días crees que sobreviviré? Déjalo en los comentarios, dentro vídeo. Vale, he aparecido aquí y parece una especie de bosque otoñal. Oh, pues oye, es súper bonito, la verdad que pinta de todo menos terrorífico. Vale, pues tengo que empezar pillando toda la madera que pueda, y eh, ahora que me doy cuenta, he aparecido con un cassette. Pone que es un cassette de instrucciones de seguridad. Vale, pues tengo que encontrar un sitio donde poder reproducir este cassette y ver cuáles son las cosas que tengo que hacer para estar seguro. Porque sobrevivir 100 días en un mundo terrorífico lleno de viseos y cosas que quieren matarme, pues va a ser algo complicado. Vale, pues tengo un montón de madera ya. ¿Qué es esto? Hola, esto es un... Ay va, pero si esto es un... ¡Claro, es para reproducir el cassette! ¿Quién lo ha puesto aquí? Hola. Ostras... Eh, bueno, vale, lo coloco y a ver qué me dice. Si quieres sobrevivir durante 100 días, vas a tener que tener mucho cuidado, sobre todo por las noches. Te recomiendo que os digas un armado de ronda posible y un refugio. Cate prisa, la noche está al caer. Hay una explicación que la acabo de explicar y viva Jesucristo. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué narices? Eh, vale, vale. Eh, a ver, eh... Esto lo voy a dejar aquí. Vale, eh... Ostras, tengo que irme. A ver, ¿dónde encuentro una casa o algo? No sé, no, aquí no hay nada. Oh, eh, eh... ¿Qué narices? Vaya zona más bonita. Eh, vale, creo que lo primero que voy a hacer va a ser una mesa de crafteo, como en todos los survivals. Y me voy a hacer, pues, la herramienta básica, que es un pico. Vale, pues con este pico voy a picar un poquito de piedra. Vale, 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 vale. Vamos a pillar aquí todo esto. ¡Uh! ¡Eh! ¡Hay animales! Vale, eh... Ostras, qué miedo. Eh, vale, eh... Lo que voy a necesitar va a ser pillar un montón de piedra para con ella intentar hacerme una espada, un hacha y yo diría que un pico mejor, ¿no? Porque un pico de madera, pues, ya me contarás para qué sirve. Perfecto. ¡Con esto lo tengo! Eh, a ver, eh... ¿Dónde había cerdito? Cerdito, ¿dónde estás? No quiero hacerte daño. Solo quiero darte con la espada. Bueno, el cerdito se ha librado, pero tú, tú no te libras. Ahí. Para mí, tú también. Bien, hasta luego. ¡Hombre, cerdito! ¡Hasta luego, cerdito! ¡Adiós! ¡Y hay un montón de ovejas! Vale, vale, tengo que hacerme una cama rápido. Con esto y con esto. Ya tengo dos de lana. Y aquí hay una más que te he visto. No te escapas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh... Eh... Hay una especie de torre allí. Ostras... Vale, ahora... Ahora voy. Ya está. Tengo tres de madera. ¡Puedo hacerme una cama! Oye, ¿pero qué es este lugar? Es... Es una especie de... De torre, ¿no? ¡Hola! Eh... Sí, vengo en son de paz. Espero que vosotros también. ¿Alguien vive aquí? ¡Hola! Vale. Hay cofres con un montón de flechas. ¿Y esto qué es? ¿Esto se puede comer? ¡Hola! A ver. ¡Uh! Sí se puede comer. Vale. Y aquí un montón de... ¡Uh! ¡Qué bien! Hay un montón de semillas. Vale. Eh... Creo... Uy, va... ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Socorro! ¿Qué? ¿Pero tú qué...? Toma, tonto. Toma. Toma. Oye, pero que tiene un tenedor y una... Una puerta que la usa de escudo. Muérete. Déjame en paz. Tú pedazo de bobo. Oye, pero... Pero ¿cuánta vida tiene? ¡Socorro! Oye, es muy difícil. Oye, pero ¿cuánta vida tienes? Me cago en... Te voy a dar con el hacha. Mira, mira así. Toma. ¡Uf! ¡Madre mía lo que ha costado! Vale. Vámonos para arriba. A ver si... Uf, voy a preparar... Voy a preparar mi espada porque es que no me fío un pelo. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí arriba? No. ¡Ostras! ¡Hay spawners! ¡Rompe, rompe, rompe! Vale. ¡Hola! ¡Hola! Eh... ¡Hay alguien por aquí! Eh... También veo un montón de telarañas. Voy a aprovechar porque así me hago un... Un... Un arco. Me hago un arco que me puede servir. ¡Hola! ¡Oh! Un cofre. ¿Hola? Uy, hay bichos arriba. Un montón de flechas y pan. Vale. Tengo 13 flechas. Tengo que intentar hacerme un arco. ¡Hola! Espero no molestar. Solo vengo a... No sé. A ver qué tenéis y robaros. ¡Hola! Espera... Uh... Vale. Hay zombies. Hay zombies. Vale. Voy a intentar... Uf, hay muchísimos zombies. Toma, tonto. Muérete, muérete, por favor. Muérete rápido. No tienes armadura. Muérete. Muérete. Vale. Muerto. ¡Eh! ¡Que tiene un esqueleto dentro! ¿Qué? Oye, pues... Tiene sentido. ¿Vale? Uh... No, 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 no. Déjame. Ah, déjame. Vale. Rompe, rompe. ¡No, no, no! No, no. Vale. Ahí. Rompe, 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 rompe. Vale, ya está. Vale. 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 Y... ¡Venga! Vale, aquí no hay nada más. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Uh! No sé para qué sirve. Creo que es para hacerme algo de nederite. Aquí. Manzanas. ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo, tío! ¡Qué susto me ha dado! Vale, vale, vale. Aquí hay otro cofre. ¡Ay! Dame algo de armadura. ¡Por Dios! Necesito armadura. Vale, vale, vale. A ver, aquí arriba... ¡Hola! ¿Hay alguien? Vale, hay un cofre. ¡Uh! Con muchas más flechas. Tengo 25 flechas ya. Y... Vale. Creo que arriba hay una campana, pero no tiene pinta que haya nada más. Vale. Y aquí... Tampoco. Vale. Pues desde aquí arriba puedo ver bastante. ¡Eh! ¡Allí hay una casa! ¡Uf! Vale. Creo que aún no se hace de noche. Creo que me da tiempo llegar hasta allí. Me tiro al agua. ¡Y listo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tengo que intentar pasar la noche en esa casa. Seguro que sobreviviré la primera noche allí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Hay otra casa? ¿Qué es esto? Esta casa está oculta aquí en todo el bosque. ¡Eh, no! ¡Es una villa! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡He encontrado una villa! ¡Oh, esto me viene estupendo! ¡Oh! ¿No será esta la casa de Hardy? ¡Qué buena pregunta, garofi! ¡Hola, alde... ¡Aldeano! ¡Oye! ¡Oh! ¡Qué! ¡Oh! ¡Me siento mucho más seguro! Eh, oye, ¿esta casa de... ¿Es del alcalde o de quién es esta casa? ¿Podemos entrar? ¡Hola! ¿Aquí quién vive? ¿Lo... ¿Lo sabéis? ¡Hola! ¡Uy, boh! ¡Pero si tiene una chimenea y todo! ¡Y tiene un montón de pan! ¡Y aquí! ¡Oh! ¡Un pico de hierro directamente! ¡Estupendo! ¿Y aquí qué es esto? Tomahawk ¿Cómo que Tomahawk? ¿Esto... ¿Esto qué es? No te estoy... Ha sido sin querer, te lo prometo ¿Cómo que lo puedo lanzar? ¡Oh! ¡Baby! ¡Qué buen arma! Vale, eh... Chicos, me tengo que llevar todo el pan, ¿vale? El pan es importante ¿Cómo? ¿Una luna de sangre ha aparecido? Eso... ¿Cómo que ha aparecido una luna de sangre? ¿Eso qué significa? ¡Ay! ¡No, no me cierres! Vale, ¿aquí qué hay? ¡Sí, hombre! ¡Pero hola! ¡Tres diamantes! ¡Oh! ¡Esto es increíble! ¡Y otro pico! ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Ay! Vale, vale, vale Sube, 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 sube ¡Uf! Esto está muy oscuro Pero hay una cama Creo que podría pasar la primera noche aquí tranquilamente ¡Hola! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Una armadura! ¡Madre mía! ¡Qué suerte tengo! Todo esto me lo pongo Me llevo todo esto Aquí está el... ¡Oh! ¡El casco armadura completa, chicos! ¡En un momento! Vale, vale Me llevo todo el pan Eh... Pues, chicos No me la quiero jugar Pero creo que la primera noche... ¿Qué? ¡Oh! ¡No! ¡Quiero dormir! ¡Quiero dormir! ¡La primera noche hay que dormir! ¡Rápido! 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 ¡Duerme! 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 ¡Sí! 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 ¡Día 2! ¡Se ha hecho de día, chicos! ¡Qué jugada fue esa! Vale, tengo que aprovechar y hacerme un arco Voy a hacérmelo tal que... No me lo puedo creer Me falta uno de hilo Vale, pero aquí hay uno justo Menos mal Tenemos un arco Vale, por lo que veo Se pueden construir mochilas Así que voy a intentar Construirme esta mochila Necesito un montón de hilo Así que voy a intentar Llevarme todo el que vea por aquí Vale, nos vamos ¡Hola! No a qué... No me lo puedo creer ¡Ay! ¡Pobre zorrito! ¡Se lo han comido! ¡Sí, hombre! ¡Va! ¡Corre! ¡Abre, abre, abre, abre! ¿Qué? ¡Pero si es de día! ¿Por qué ese bicho está ahí fuera? ¡Ay! ¿Lo has visto, pequeñín? Espérate, creo que lo he visto desde aquí No sé si lo puedo matar ¡Míralo! ¡Oye tú! ¿Lo podré matar? ¡Ay! No le afectan las flechas Vale, vale A ver El truco va a estar En salir corriendo Así que ¡Corre! 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 ¡Socorro! ¡Atención! ¡Hay un huendigo ahí fuera! ¡Corred! ¡Corred! Y aquí hay un portal Al nether roto ¿Estará el cofre? Aquí hay cofre ¡Uy! Hay un mechero Hay un montón de cosas Vale, me llevo esto A ver A ver si aquí dentro Hay algún cofre con ¡Oh! Hay un montón de madera Vale, y aquí dentro A ver ¡Uh! Hay un montón de De cuero Vale, creo que con esto Ya puedo hacerme ¿No? Creo que con esto ya puedo hacerme La mochila Hacemos un cofre Creo que hay que poner esto así Y esto tal que así Ahora Esto es Me llevo esta cama Hacemos todo el pan Porque necesito muchísimo pan Para poder comer Y creo que voy a aprovechar Estos diamantes Y me voy a hacer Una espada de diamante ¡Madre mía! Diados Y estamos totalmente chetados Vale, creo que con esto Todo listo ¡Vámonos! Porque hay que seguir explorando Eh ¡Oye, tú! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eso es! ¡Hazte daño! ¡Ay! ¡Ay! Yo también me hago daño ¡Toma, tonto! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Sí! ¡Se murió! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Eh! Un poquito de Pollo Digo, de pollo, no De pescado Vale, vale, vale Vamos a ir por aquí Oye, este Este bioma Es un poco turbio, ¿no? Es como muy oscuro ¡Hola! Eh, por aquí vive Algún monstruo ¿Qué narices? ¿Qué es eso que brilla ahí? Es como una mosca, ¿no? ¡Ay! ¡Rápido, rápido! ¡Se está anocheciendo! ¡Necesito encontrar algún refugio! ¡Rápido! ¡Ay! Estoy pasándolo muy mal Estoy pasándolo ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Parece una casa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ostras! ¿Qué le ha pasado a este jugador? ¡Uy! Vale, vale No tengas miedo, trolero Puedes entrar Puedes entrar en la casa Y refugiarte ¿Y por dónde se entra? ¿Por dónde se...? ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Menos mal! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Te tengo miedo en este momento! Oye, ¿qué le pasa a ese...? Vale, eh Chicos Eh, prometo no molestar ¿De acuerdo? Si me dejáis Un poquito de hueco Solo tengo que... ¡Madre mía! Estos asquerosos Está lleno de cadáveres Oye ¿Esto por qué se apaga y se enciende todo el rato? ¿Puedes quedarte quieto? Por favor Vale, eh Disculpa Eh, sí Esta cabeza me está molestando ¿Puedo...? ¿Qué narices? ¿Hola? ¡Eh! ¡Hola! ¿Por qué justo he abierto el cofre y se ha puesto a llover? ¡Uy! ¡Esto es muy terrorífico! ¡Ay! ¿Qué? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Uy, chicos! Estoy... Estoy muy nervioso Espérate Cuando... Si consigo... Hola Vale Es que... Es como que se enciende esto, ¿no? ¿Qué? ¡Ostras! ¿Pero qué está pasando? ¡Madre mía! ¿Pero qué tormenta es esta? Eh... Vale Necesito... ¿Qué es eso que hay allí al fondo? ¡Ay, ay, ay! Vale ¿Si rompo aquí? Eh... Vale Eh... Que nadie me moleste Eh... Tapa aquí rápido Tapa, 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 tapa Vale No veo nada en absoluto Y por suerte tengo un poco de carbón para hacer unas antorchas ¿Vale? Ahora ¡Madre mía! Es muy peligroso donde me he metido Voy a ir hacia abajo a ver si encuentro una maldita mina ¡Ay, me llevo tres días picando y no sé qué me está... ¡Eh, eh! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¡Hola! ¡Ay! No sé si seguir picando se me va a romper el pico ¡Ay! Dios, me está costando ya mucho ¡Hola! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué has hecho? ¡Eh! 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 ¿Qué es tan torcha? ¿Qué hace? ¿Quién es? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué narices! ¡Tío, qué susto! ¡Ostras, chaval! ¡Ay! Mira, me voy a comer por fin el pescado este asqueroso ¡Uy! ¡Uy! No tendría que... ¡Uhm! ¡Uhm! No me lo tendría que haber comido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡No me mates! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Uy! Justo me estaba apagando... Apagando... ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? Pero... Si me había desmayado en una mina, ¿no? ¿Qué? ¡Hola, chaval! ¡Otra casa! Y ahí hay una... Una villa... Esto es... Esto es una especie de puente, ¿no? ¿Qué narices? ¿Hola? A ver... Eh... ¿Qué hago? Uy... Tiene pinta de ser súper peligrosa esa torre, ¿no? A ver... Vamos con muchísimo, muchísimo cuidado... ¡Jolín! ¡Está todo lleno de cadáveres! ¡Está todo lleno de cadáveres! A ver... Eh... ¡Hola! ¡Madre mía! ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero quién os ha hecho...? ¡Ay! ¡Pobre cerdito! ¿Pero quién ha hecho todo esto? ¡El maldito guendigo! ¡Tengo que hacerme lo suficientemente fuerte para acabar con él! ¡Maldito sea! ¡Uy! ¡Venga! ¡Vamos a entrar dentro de esta maldita torre! ¡Locons! ¿Qué es eso de ahí? ¡Uy! ¡Es un esqueleto gigante! Eh... Vale, a ver... Eh... Voy a intentar... Es que no sé si... Uf... A lo mejor podría... Eh... ¡Hola! A ver... ¡Hola! ¿Vive alguien aquí? No, ¿verdad? Vale... Eh... ¡Uh! ¡Qué bien! Esto me viene estupendo... Este pan también... A ver... A ver si hay más diamante por aquí... No, hay un montón de pan... Pero diamante... Ninguno... Diamante... Tomahawks... ¡Uy! ¿Podría lanzarle un montón de Tomahawks? Tengo ya... Un montón... Aquí no hay nada... A ver... ¿Aquí puede haber algo más de diamante? No... Más picos... Eh... Un montón de obsidiana... Podría irme al nether... ¡Hola diamantito! Vale... Otro diamante... Un montón de hierro que me llevo... Y vale... No hay nada... Voy a ver si me subo encima de la casa... Voy a aprovechar que tengo un montón de piedra de cuando he estado buscando una maldita mina... Me he tirado por lo menos tres días... Y a ver... Eh... Señor... ¡Eh tú! Toma... ¡Tonto! ¡Uy sí! Le... Le... Le afectan... No como algo hendigo... Toma tonto... Y toma... Y toma... Y toma... Y toma... Y toma... Y toma otra... Madre mía... Pero cuánto tiempo tengo que estar así... A few moments later... ¡Ay Dios mío! Estoy cansado... Se ha hecho de noche ya y todo... Eh... Bueno... Espérate... Me voy a dormir... Eh... Ahora vuelvo... Aquí está... ¡Uy! Buenas noches... Vale... Ya se ha hecho de día... Vamos a ver... Esqueletito... Ven aquí que te voy a matar... Esquelet... Esqueletito... ¿Hola? ¿Dónde está? Esqueleto... ¿Hola? Es que... Es que... ¿Esqueleto? Uy... Voy a acercarme a ver si lo veo... Oye... Esqueletito... ¿Dónde estás? Es que... ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Quién es? ¡Hola! Eh... ¿Puedes verme? Dice... ¿Cómo que? ¡Ay, ay, ay, ay! Escóndete, escóndete, escóndete... Escóndete... ¡Ah! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Hola! ¿Qué narices ha sido eso, tío? ¡Pero qué ha pasado! ¿Quién narices ha puesto que se ponga todo oscuro? ¡Oh, Dios mío! Hay un montón de zombies... Creo que hay un generador... ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ostras! ¿No está el esqueleto? ¡Eh! ¡No! ¡Una araña venenosa! ¡No! ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras! Me se está poniendo peligroso esto... ¡No! ¡Ay! ¡No le puedo dar! ¡Déjame! Vale, tengo que romper el spawner... ¡No hay un spawner por aquí! ¡Rápido, rápido! ¡No hay spawner! ¡Ay! ¿Pero quién narices me había dicho si podía verle? ¿A quién? ¿A quién puedo ver? ¡Madre mía, qué pesado! ¡Déjame en paz! ¡Ay! ¡Maldito seas! Vale. A ver. Tengo que romper. Aquí hay un cofre con un montón de... Nada. A ver. A ver si... ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Asqueroso! Venga. Fuera de aquí. ¡Hola! A ver, y si le pongo antorchas va a ser más rápido, yo creo. Así. Así ya no puede aparecer. ¡Hola! Venga. Fuera de aquí. Vale, antorchas, antorchas, rápido. Ahí está. Vale. Come, 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 come. Vale. ¡Hola! ¡Uy! ¡Qué asco! A ver. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Nada, nada. ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡No! ¡Otra vez! ¡Hay una calavera! ¿Es la calavera del... del esqueleto de antes? ¡Hola! ¿Aquí qué... ¿Qué se supone? Oye, ¿puedo dejar de... ¡Maldito veneno! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Otra vez! Me voy a morir. Me muero. Me muero. Tengo que irme. Tengo que irme. Tengo que irme. Me muero. Me muero. Come, 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 come. Regenera, regenera. ¡Me voy a morir! ¡Uy! ¡Rápido, rápido! ¡Hay que volver! ¡Hay que volver! ¡No! ¡Me muero, me muero! ¡Medio corazón! ¡No! Vale. Vale. Medio corazón. Aguanta aquí, por favor. Hay un montón de alais que vuelan por ahí, ¿no? De estos, los... los vex. 12 segundos después. Vale, vale. Venga. Tengo que intentar subir arriba del todo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Me cago en...! ¡Fuera! Vale, a ver si puedo... Rompe, rompe. ¡No! ¡No, no, no! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Una maldición o algo? ¡Eh! ¡Rápido, rápido, rápido! Vale, vale. Come, 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 come. ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Déjame! 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 Vale. Come, 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 come. Vale. He avanzado. He avanzado. Me voy a quedar aquí. ¿Vale? ¿Quita? Vale. Me quedo aquí a medio corazón. Pero ahora en cuanto me recupere, salgo y os reviento a todas. Vale, ya está. A ver. ¡Hola! ¿Alguien que me moleste? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! ¡No! Me he enganchado. Vale. A ver, a ver, a ver. ¡Fuera! ¡Fuera! Vale. A ver, voy a intentar. Rompe, rompe, rompe. Vale. Y rompe, 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 rompe. Vale. ¡No! ¡Eh! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! Me cago en... ¡Me cago en la leche! ¡Oh, tío! ¡No hay manera! ¡Es muy difícil esto, tío! Vale. Me está esperando justo aquí. Así que... A mí... ¿Eh? ¿Por qué no puedo picar? ¡Oh! Tengo fatiga minera. No me lo puedo creer. Me he quedado aquí encerrado. ¡No! ¡Uy! Me voy a tirar aquí cinco años para picar esto. ¡Ay! ¡Madre mía lo que me ha costado! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! Estoy a punto de morir. ¡Estoy a punto de morir! Vale. He pillado las flechas. Espero que me sirvan para algo. A ver. Dios, no veo nada. ¡Hola! ¡Eh! Aquí hay un montón de flechas más. ¡Hola! ¡Eh! Rompe, 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 rompe. ¡Vale! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Oye! ¿Por qué te brillan los ojos? ¡Toma! 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 ¡Y toma! ¡Uy! ¡Una araña! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vale! Ya se está haciendo de noche, tío. No sé cuántos días llevo ya. ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué ha sido otra vez esa maldición? A ver. Aquí hay piel de monstruo. ¡Hola! ¡Oh! ¡Un Vex! ¡Oye! Casi me... Uy, tenía encima la espada encantada. Si me llega a pegar, creo que me mata. ¡A ver! ¡Eh! Vale. Ya está. ¡Madre mía! Listo. A ver. Aquí arriba hay algo, por favor. ¡Hola! ¡Oh! ¡¿Qué es eso?! ¡Oh! ¡Va! Vale. A ver. No, no, no. No, no. ¡Un esqueleto, bebé! Vale. Esqueleto. Vale. A ver. Mira. Desde aquí. Desde aquí. Desde aquí puedo mataros a todos. A ver. Fuera. 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 Toma. Vale. Venga, por favor. Rápido, rápido. Dios, esto es muy difícil. Vale. 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 Hola. Vale. Fuera. Fuera. Come, 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 come. Venga, por favor. Ya está bien. Dejadme en paz. Son esqueletos pequeñitos. ¿Tú qué? Deja de invocar a esqueletos pequeñitos. A ver. Fuera aquí. ¡Oh! Fuera. Fuera. ¡No, no, no! No, 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 no. A ver. Vale. 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 Hola. ¿Quién hace ese ruido? Hola. Hola. Madre mía. Madre mía, tío. Y aquí más esqueletos, más... ¿Esto para qué servirá? Eh, sirve para hacerme una armadura. Ostras, con esto puedo hacerme una armadura. A ver, voy a intentar seguir subiendo, que tiene pinta que hay más zona. Madre mía, ¿cuántos días llevo ya en esta torre? Estoy asqueado. Ay, a ver, voy a intentar dejar... No sé, es que no puedo dejar nada. Bueno, voy a ver si mato a ese de... ¡Qué narices hace ahí el huendigo! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, espérate. Está, está, está bugueado. A lo mejor... Toma, sí, creo que lo puedo matar. Lo mato, lo mato. Vamos, vamos. Toma, toma, toma. Vamos, muere. Asqueroso, ya no me molestes más. Vienes a perseguirme todo el rato por la noche. Toma, toma. Vale, vamos, vamos, vamos. Muere. Madre mía, pero... Sí, sí, sí. Creo que el estafador resultó estafado. Iba a decir, madre mía, ¿cuánta vida tiene? Ya no tiene vida. ¡Está muerto! ¡Madre mía! ¡Qué bugueada, chaval! ¡Se ha quedado aquí bugueado! ¡Ay, menos mal! Ya no me va a perseguir más veces. Eh... ¡Uh! ¡Eh! Esto es... A ver, espérate. ¿Y si pongo esto así? ¡Fíjate! Es... Es su calavera. Vale, vale, vale. Pues... Creo que servía para hacer una armadura. ¡Oye, tú! ¡Ya está bien! ¡Qué pesado! ¡Muérete ya! ¡Vale! ¡Madre mía! Lo que ha costado. ¡Venga! ¡Dejadme en paz! ¡Maldito sea! ¡Vale! ¡Uf! Pero encima... ¿Hay más zona arriba? No lo sé. ¡Uh! Palos negros. Y un montón de esmeralda. Y esto para mí también. ¿Y aquí? ¡Uh! Vale, muchísimo más de esto. ¿Eh? No puede ser. No puede ser. ¡No puede ser si te he matado! ¡Es imposible! ¡Eso es el huendigo! A ver, arriba suena un montón de arañas. A lo mejor arriba hay más cosas. ¿Qué? ¡Oye! ¿En serio me han puesto fatiga mat... ¿En serio me habéis puesto fatiga minera cuando iba a picar? Bueno, pues nada. Aquí estaremos picando cinco años más. ¡Venga, por Dios! ¡Rómpete ya! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Asqueroso! ¡Ay! ¡Aquí hay cosas, eh! Creo que podemos entrar. Vale, creo que ya está. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 ¡Eh! ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Dios! ¿Serán asquerosos, tío? ¡Venga! ¡Venid! ¡Tontas! ¡Madre mía! No vienen ahora. Sí que son tontas. ¡Toma! 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 ¿Vale? ¿Tú qué? Mira, se están yendo. ¡Se están yendo! ¡Prin... ¡Eh! ¡Socorro! ¡Fuera! ¡Fuera! Vale, una menos. Eh... Esto... Creo que ya no aparecen más. Creo que ya no aparecen más. Solo hay que matar a estas. ¿Vale? ¿Vale? Otra menos. ¿Vale? Otra menos. Otra menos. ¡Vosotras! ¡Toma, tonta! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Vale! ¡Ay! ¿Y tú qué? Pero están aquí. ¡Qué narices! Están ahí como bugueadas. Vale. Pues os encierro. Venga. Te voy a encerrar, ¿vale? Venga. Con mucho gusto. Adiós, pringada. ¡Madre mía! ¿Qué zona es esta? Y rompemos. Vale. Ya está. A ver. ¡Ay! De verdad no hay nada. Solo un montón de telaraña. ¿Eh? ¿Qué es todo esto? Metal oscuro. ¡Llevaré 10! ¡Ostras! Vale. Y... No sé. Aquí que hay más... Ok. Un montón de piel de esta. Vale, vale. Pues no sé si con esto me puedo hacer una armadura, pero... ¿Y esto qué es? ¡Uh! Es mineral de este. Vale. Pues me lo llevo todo. ¡Vámonos de aquí! ¡Ay! ¡Vámonos! Lo que me ha costado escapar. Oye, este bioma está lleno de tréboles, de cuatro hojas. Eso es que voy a tener muchísima, muchísima suerte. ¡Qué bien! ¡Ay! Pero debería de... ¡Uy, sí! Tiene pinta de que voy a tener una suerte impresionante. ¡Ay! ¡Corre! ¡Qué ha sido ese rugido! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Es una tumba? Eh... ¡Uy! ¿Le puedo poner mi nombre? ¿Qué le puedo...? Sí, hombre. Pues mira. Ya que esto... Ah. Es que hay un ataque. ¿Qué? ¡Sí, hombre! ¡Va! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Qué narices! ¡Qué narices! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no! ¿Qué es eso de ahí? ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! ¿Tú qué eres? Oye. Esto... ¡Sí, hombre! ¡Pero qué está pasando! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre! 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 ¡Aquí hay luz! ¡Aquí hay luz! ¡Un lago de lava! ¡Vale! ¡A ver! ¡Tú! ¡Vienes a por mí! ¡No puede ser! ¡Yo no acabo de... ¿Qué está pasando? ¡Dios mío! ¡Yo no acabo de ver lo que acabo de ver, verdad! ¡Tú no serás quien creo que eres! ¡Vete! ¡Sí, hombre! ¡Esto sí que no! ¡A ver! ¿Cómo acabo? ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡Ah, ostras! ¡No! ¡Uy, qué susto! Vale, es un zombie poseído solamente. Vale, come, 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 come. ¡No! ¡Pero que no puedo comer! ¡¿Cómo me cargo a este tío?! ¡Madre mía! A ver. Sube, 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 sube. ¡Come! ¿Qué es eso de ahí? Vale, a ver, colega, voy a intentar matarte. Lo que pasa que... Oye, tengo que hacerme... Con esto puedo... Puedo hacerme una armadura mejor, ¿verdad? ¡Sí, mira! ¡Puedo hacerme armadura! Vale, o sea, por lo que he visto es hacer esto así y esto así. Vale, tenemos esto. ¿Qué narices está pasando? ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí abajo? ¡Por Dios! ¡Ay! Vale, a ver, espérate. Tiro esto y me pongo esto. Ahora hay que hacer así y así. Vale, tengo los pantalones. Tiro esto y me pongo esto. Y ahora esto hay que hacer así, así y así. Vale. Y ahora tiro esto y me pongo esto. ¡Ostras! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.